Ya con el presupuesto para el presente año aprobado, la directora de la Fundación Prodemo de los Andes, Erika Gormaz, instó a las mujeres de la provincia a participar de las capacitaciones y cursos que ahí se realizan principalmente en el área de la autonomía económica y comunitaria. En conferencia de prensa, Gormaz dio a conocer la nueva oferta programática que la Fundación tiene para el primer semestre de este 2013, que trae como novedad la complementariedad de los programas desarrollados durante años anteriores con las necesidades reales de las empresas locales, es decir, las mujeres que se capaciten tendrán oportunidades reales de encontrar trabajo remunerado. El compromiso que tiene esta fundación, que ustedes saben perfectamente que nosotros pertenecemos al gabinete de la primera dama y por lo tanto estamos dentro de la meta del gobierno de los 10.000 empleos, es justamente que las mujeres, especialmente las mujeres de este programa de ley, buscan trabajo y que el trabajo dependiente queden por lo menos en un 100% insertadas laboralmente. En el caso del programa Ellas buscan trabajo, se trata de 5 oficios para 20 mujeres cada uno, cuya oferta dice relación con talleres de higiene, seguridad, prevención de riesgos en proceso de manipulación de alimentos, maquinaria pesada en retroexcavadoras y grúa horquilla, servicio de aseo en recintos de alojamiento y selección, manipulación y embalado de frutas. Para todos estos programas, los requisitos son tener segundo año medio rendido y estar en un rango etario de entre 18 y 50 años, además de tener la ficha de protección social aplicada con un puntaje igual o inferior a los 11.734 puntos. Por su parte, el programa Mejorando Mi Negocio tiene entre sus talleres la creación de pequeñas empresas, el que está enfocado a mujeres de entre 18 y 65 años de edad que tengan octavo año básico rendido y con el mismo puntaje en la ficha de protección social. Este año, la verdad es que estamos muy contentos como Fundación Prodemu, en el sentido que vamos a poder entregar una capacitación con muchas más horas de formación, con oficios que son bastante ad hoc para nuestra provincia y eso yo creo que nos va a permitir llegar hacia las mujeres con un mayor interés y una mayor permanencia en el programa. En cuanto al balance del año 2012, Erika Gormaz indicó que se atendieron en total a más de 2.000 mujeres en toda la provincia, por lo que las expectativas son bastante altas para este 2013, esperando superar con creces la cantidad de beneficiadas. Para ser partícipe de los programas desarrollados por Prodemu, los profesionales ya se encuentran inscribiendo a las mujeres interesadas en dependencias de la fundación ubicada en calle Esmeralda Poniente número 813, cuyas oficinas estarán abiertas hasta el 1 de febrero para luego hacer un receso hasta el 11 del mismo mes cuando se reinicie el proceso de postulaciones. ¡Gracias!